Estamos acá en el barrio de Pompeya, estamos en el Club Charrúa, tengo acá mi presencia a Cano Balsano, presidente del Club Charrúa, que tiene una vieja antigüedad en el barrio. ¿Cómo estás Cano? Y contame a ver cuál es tu función acá, ¿no? ¿Cómo estás Ángel? Bueno, saludos a todos. Bueno, estamos acá, yo soy Cano Balsano, como recién me presentó Ángel, presidente del Club Charrúa, un club de barrio de Pompeya, en el límite con Soldati, cerca del Riachuelo, un barrio que tiene casi 100 años, va a cumplir 97 años, y nosotros decidimos recuperarlo hace más o menos dos años, dos años y medio que estamos, bueno, del abandono y la desidia, porque estaba cerrado hace muchos años, y nada, no podíamos seguir pasando por la puerta del club, verlo cerrado, y que nuestros chicos no tengan la oportunidad de que les está brindando el club ahora, con el club abierto, funcionando y organizando la comunidad. Así que... Cuando me decís, le decidimos recuperarlo, ¿a quién te referís? A algunos chicos del barrio, compañeros míos telefónicos, que también conocías del barrio. Ah, vos sos telefónico. Sí, nosotros, nosotros, algunos compañeros de la Comisión del Libro, somos delegados telefónicos, y militamos en nuestro sindicato, y bueno, tenemos una concepción peronista de la militancia sindical, y bueno, no podemos... cuando veíamos el club cerrado, y desde la filosofía peronista nuestra, de que el club, el barrio, el hogar, el trabajo, es parte de toda la simbología de la comunidad organizada, fue que dijimos, che, el club tiene que estar abierto, más después de la pandemia, el cierre de los chicos, y todo eso, vamos a empezar a mostrar que hay oportunidades más allá de esquina. Digamos, esa fue más suena el concepto. Cano, decime, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De cuándo están ustedes? Nosotros estamos hace dos años y medio, y nada, empezamos con muchísimo esfuerzo, en el sentido de que el lugar estaba destruido, en ese momento, todavía estábamos en el gobierno, recibíamos guita del Ministerio, digo, de subsidios para obra, un programa que funcionó muy bien, de los clubes en obra, que a nosotros nos permitió poder comprar los materiales, con la mano de obra nuestra y de los vecinos, y reconstruir el club. Así empezamos, pero paralelamente teníamos que ir arreglando lugares y ponerlo en funcionamiento. Se convocaron, se convocaron profesores del barrio, entonces a ellos les brindamos un espacio de trabajo también, y nada, empezamos con las habilidades, taekwondo, suma actividades deportivas y actividades educativas. Por ahí arrancamos, porque partimos de las necesidades que nos fueron planteando los vecinos cuando vieron al club abierto, digo, muchos me dicen, che, yo no tengo secundario, ¿cómo podemos hacer esto? Terminamos adaptando un programa de secundario, que bueno, ya tenemos 10 chicos que terminan de secundario en el Club Charrúa, las actividades deportivas, y otro tema que fue fundamental, que teníamos que repartir comida. Teníamos que repartir comida. Y a la gente, ya al final de nuestro gobierno, inclusive ya se empezaba a percibir que a la gente no le estaba cansando, y ahora es un problemón. Cano, la mes pasada estuvimos acá y vi que estaba el profesor de taekwondo, vi varios chicos, diferentes edades, padres que estaban compartiendo la clase, mirándonos, por supuesto. ¿Cómo llegan los chicos acá? ¿Pagan una cuota? No, nosotros priorizamos primero que el barrio se ponga la camiseta al club, que el barrio sienta pertenencia al club, de generar la identidad que existía allá. Digo, porque después vinieron los viejos a decirme, yo acá festejé mis 18, cosas así, o vecinos que dicen, che, encontré el carnet de mi abuelo que era socio del club. Pero, con tanto se ha ido cerrado, en las nuevas generaciones no se estaba incorporando, la incorporada de la identidad y la pertenencia. Entonces, priorizamos eso, para que la gente conozca al club, no tenga problema en venir, no cobramos cuenta social, cobramos barato las actividades, porque no le pedimos tampoco plata a los profesores. Lo que le pedimos a los profesores es una donación de artículos de limpieza. Entonces, los profesores nos van a ganar los artículos de limpieza para que empantenlos los limpios. De esa manera hacemos que la cuota de las actividades sean baratas y puedan venir más chicos. Esa es la realidad. Bueno, y decime, porque lo que hoy día, con el tema servicios, luz, gas, ese tipo de cosas, son caras para cualquiera, para el que tiene como para el que no tiene. Y para un club social, donde a veces los impuestos, los servicios están de acorde a los metros cuadrados, ¿cómo hacen ustedes? No, eso es un problema que estamos teniendo, pero bueno, sabíamos que la motosierra venía con estas situaciones. No tuvimos que reinventarnos cuando llegó mi ley, porque dejamos recibir suicidios estatales para las obras, o el programa y equipo, que también era de la ANSE, que dejaba a los pibes. Eso se cortó todo. Y la verdad, ¿por qué carajo hacemos con, perdón, no la expresión, pero fue así. Con el tema de pagar, porque la luz, todo ese forma del doble, primero checamos las fracciones, la franja horaria de las actividades. Antes estábamos de las 11 de la noche, ahora no de la noche, terminando las actividades, a dos horas de no luz, nos va a cerrar una moneda. Tuvimos que checar la franja, comprimirnos más todo. Y después tuvimos que salir a buscar, de alguna manera, actividades privadas. Digo, alquilar el salón, para fiestas, que también es otro tema, porque los vecinos tampoco tienen una moneda para andar alquilando el salón todo el tiempo. Entonces, pero bueno, salimos... O sea, que ustedes alquilan el salón para alguna actividad, y en base a eso, con ese dinero que recaudan, van pagando los servicios... Sí, acá, mirá, la mayoría de los compañeros de la Comisión Directiva no nos llevamos plata, no nos llevamos la moneda, solamente administramos y gestionamos, logrando que esto sea autosustente, digamos. Y después tenemos compañeros que, bueno, Sandrita, Gaby, que está acá en la limpieza, que ellos venían del esquema del Plan Potencial Trabajo. Así que, para ellos, el concepto es la contraprestación laboral del club, y lo siguen haciendo. Y nada, después, bueno, cuando alquilamos o hacemos algo, le damos más, un poco más de plata, y así generamos cosas nosotros, estamos viendo ahora con Sandrita abrir el bufete, y nada, generar más plata. Pero por ese lado, el lado estatal, y ya no hay más nada. Y decime, Cano, digamos, la sociedad hoy se está viendo así, digamos, angustiada, de alguna manera, por todo lo que está sucediendo en cuanto a la plata, que no alcanza, o sea, las cosas que aumentan, y todo eso. Ese problema, ¿llega al club? Sí, sí, sí. ¿Ustedes lo rejeccionan? Llega, porque el club es un termómetro de la comunidad. Acá vienen todos, digo, el otro día hicimos el día de niños, tuvimos 150 chicos, 70 padres. Digo, estaba prácticamente todo el barrio festejando el día de niños con nosotros. Entonces, sí, somos un termómetro, estamos permanentemente, entonces, un lugar de encuentro, ¿no? El club no solamente se hace la entidad deportiva, cumple un rol social importantísimo, de que no nos escapamos, digo, yo lo dije el día que inauguramos el aula. Muchos compañeros, muchos vecinos preguntaban, ¿por qué, por qué abrió el club? Y yo le dije, me dice, no abrimos porque somos peronistas. No abrimos porque somos peronistas. Y, digamos, de eso no nos vamos a escapar. Nos sentamos, tomamos mate, perdón, ni un tema con los vecinos, ahora, por ejemplo, con el tema de los suicidios, las tarifas, pusimos carteles, venís que tenemos internet, tenemos computadoras, te ayudamos a, a hacer la carga, a hacer un trabajo permanentemente social, político, este, que prioriza, principalmente, a los más chicos. Me habías comentado, en otra conversación que tuvimos, que había como un apoyo escolar, acá, ¿cómo es eso que funciona? Bueno, sí, tenemos un apoyo escolar gratuito, tenemos dos cosas, uno, una adaptación del programa Adultos o Mídos de la Ciudad, que es todo virtual, nosotros ponemos profesores, nos acompañamos a, a todo el proceso, a los chicos, para que, se anoten los trabajos prácticos, y otros, tienen materias, nos detienen materias, que, más difíciles, le ponemos profesores, y dan las clases, la verdad, que se explica. y después tenemos un apoyo escolar permanente, que, en esta situación, nosotros, como les digo, nos reinventamos, porque tampoco hay tanta gente voluntaria, ni militantes, la militancia también está bastante decaída, a nosotros mismos, nos cuesta, a nosotros, todos los días, entre nosotros, nos levantamos, vamos al club, hagamos esto, y, y bueno, justo le alquilamos, en, 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 gimnasio, a un colegio, jesuita, que hay acá a dos cuadras, y me pidieron el salón, para hacer la fiesta de fin de año, a los chicos de quinto, entonces, que le dije, yo te doy el salón, para la fiesta de quinto año, eh, a cambio, ustedes me dan apoyo escolar a los chicos, y así que, tengo todos los martes, los chicos del colegio de la gracia, dando apoyo escolar a los pies del barrio, y bueno, pagando el salón, que le voy a prestar al fin de año. Bueno, es un buen recurso, ¿no?, a esto de que, integrar a la sociedad, y que los pibes colaboren, y ustedes, este, a la vez le estén dando el apoyo. Eh, Cano, terminando ya, digamos, no, no quiero quitarte más tiempo, porque sé que tenés actividades que cumplir, eh, el gobierno ha decretado, este, esta resolución, 18, 20, 24, de sociedades anónimas deportivas, ¿qué, qué, 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 qué te sugiere esto que está haciendo el gobierno, cómo lo reciben ustedes como clubes, ¿no? Mirá, nosotros, justamente, digamos, del primer momento, nos opusimos ya en la campaña, sacamos un video, en contra de la SAD, explicándole a los vecinos que era esa, porque era una promesa de campaña, diré, nosotros sabíamos explicar, tienen que poner esta promesa de campaña, lo que está diciendo este tipo, es que este club, no vamos a tener que cerrar, si pasa eso. Así que nosotros ya en campaña estábamos, hicimos campaña contra la SAD, ahora, este, se agudizó eso, porque ellos vienen por eso, definitivamente, y bueno, nosotros lo vemos como, a ver, los clubes somos asociaciones civiles, inscritos en la IGJ, somos organizaciones libres del pueblo, gestionadas y dirigidas por la propia comunidad, nosotros, digo, que se garantice todo esto que te digo yo, del intercambio con los vecinos, la comunidad organizada, y todo se puede dar solamente, en este esquema, en un esquema de organización de un impueblo, no de una sociedad anónima, porque aparte sabemos que atrás de eso, lo que hay es solamente negocio, no hay otra cosa, no me vale, yo no sé en los clubes grandes, cómo lo resolverán, ¿no? Un quillo con Boca, con River, no sé, que, de hecho, ellos también salieron con la AFA, en contra de la SAD, en lo que a nosotros nos respecta, digo, nosotros no nos vamos a entregarnos de ninguna manera, a convertirnos en una SAD, eso lo vamos a resistir, va a ser una de las principales banderas, porque nosotros, este, vamos a seguir con este, concepto de, de, de club social, este, y como dice nuestro propio local, donde la comunidad se organiza, así que, porque atrás de eso están, como te decía hoy, un club chico como este, es tremendo, tremendo terreno en Pompeyo, entonces, ¿por qué vienen? ¿no vendrán también por, por el, por los negocios inmobiliarios, aparte de todos los temas de negocio, que pueden llegar a hacer? Entonces, peligroso, peligroso porque, vienen a romper el tejido social. Cano, por último, ¿están organizados ustedes como, clubes sociales barriales, tienen algún tipo de... hay varias federaciones, hay varios, de varios, varios compañeros, varios clubes que se van agrupando, está, nosotros formamos parte de FODA, en un momento, ahora estamos armando una federación, en el marco de, de, conocen la provincia de Buenos Aires, que no era el marco de, del gobierno de, de Axel, donde nosotros como, algunos clubes capitales vamos a adherir, pero estamos hablando de nosotros, y se llama Club del Pueblo, una federación, si es la única forma, nosotros federándolos, inclusive, todas las federaciones nos conocemos, y participamos, generamos, ámbitos comunes, donde discutimos, entre otras cuestiones, la realidad de los barrios, no te queda otra, como un club, como un sindicato, yo lo, a ver, para terminar, nosotros pudimos, llevar adelante, la gestión de este club, porque, aplicamos también mucho, lo que aprendimos fue, tra, digo, el club, es el sindicato, el socio, es el afiliado, y vos, brindás beneficio, y nos des así, entonces, desde ahí, es más o menos, que nosotros, trabajamos acá. Bueno, Cano, muchísimas gracias, esta nota, la hacemos para el programa, Libres les queremos, de la Coordinadora Americana, por los derechos de los pueblos, así que, bueno, vamos a estar seguramente, en otro momento, volvernos a encontrarnos, y muchas gracias. Dale, muchas gracias a todos.